Mucha gente a la que se ha acercado en esta noche de jueves para ver a Madre de la Iglesia, en esta imagen histórica, preciosa, en esta calle tan emblemática, en la calle Porvera. Continúa poquito a poco hasta acercarse a calle Gaitán. ¡Dale! ¡Figure y elegancia! ¡Ven, Gonzalo! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya casi llegando a calle Gaitán, no os podéis imaginar la carita, los ojitos de los hermanos que acompañan en el día de hoy a nuestra madre. También vemos lágrimas de emoción. ¡Suscríbete!